El Estadio Azteca de México, con más de 100.000 espectadores en sus gradas, acoge el Partido del Siglo, la semifinal de la Copa del Mundo, entre Italia y Alemania Federal. El partido lo va a dirigir el colegiado peruano Arturo Yamasaki. Alemania que viene de disputar la última final en el Mundial. De Inglaterra, 66, se mide a una Italia que también sabe lo que es ganar una Copa del Mundo. Lo ha hecho en dos ocasiones, en 1934 y 1938, y persigue a su tercera corona con una selección repleta de talento. Arranca el partido en el Estadio Azteca, arranca la semifinal del Mundial. Conducción de Domenghini para Italia. Va ganando metros el futbolista de la Azurra. El disparo lejano con la pierna izquierda atrapa Semmeier. Es Boninsegna el que se da la vuelta, perseguido por Lor. Buscando asociarse, combina con Luigi Riva. El regote le favorece, puede disparar. El tiro desde la frontal y gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Que se la devuelve al 13 del Azzurra Domenguin y con el disparo lejano se marcha desviado. Es Facchetti el que pone el centro lateral. Toca de cabeza Luigi Riva. La pelea Domenguin intenta despejar la zaga germana. Baja la pelota de cabeza Burnick. Se la queda Mazzola. Levanta la cabeza. Ve a Luigi Riva dentro del área. Le pone ese balón interior. La volea de Luigi Riva. La atrapa Mayer. Recibe Franz Beckenbauer. Le imprime velocidad la jugada. Beckenbauer que se va de todo. Se quiere meter en el área. Ahí se cruza Facchetti que derriba Beckenbauer. Pide penalti a Alemania. Pero dice el colegiado peruano Arturo Yamasaki que no ha ocurrido nada punible. De nuevo Alemania a la carga. Beckenbauer para Grabowski. Grabowski que pone el centro al área. Trata de despejar la zaga italiana. Toca de cabeza Burnick. El balón queda muerto. Facchetti finalmente lo resuelve cediendo para su portero. Para Albert Tosi. Recibe la pelota Ger Müller. El torpedo que se da la vuelta. Mira a su alrededor. Ve a Berti Box. El disparo desviado. La réplica. Jurra llega ahora de parte de Domenguini. Con este disparo lejano. Y en dos tiempos atrapa Setmayer. No consigue controlar el balón Grabowski. Pero aparece desde atrás Müller. Müller para... Müller para Oberaz. Oberaz que conduce buscando la frontal del área. El recorte. El disparo de Oberaz. Y atrapa a Bertosi. La tiene Lor. Centro al área peligrosísimo. El control de Müller. Intentaba llegar V. Seller y finalmente lo resuelve Bertini. Mandando a córner. Oberaz con el balón. Toca para Patske. El control. Disparo de volea. Le llega a Müller. La media vuelta. Y se marcha afuera. El tiro de Ger Müller. Nueva ocasión para Alemania. Sigue apretando el combinado Germano. En busca del gol del empate. Qué tirazo ahora de Grabowski. Alberto se ha tenido que emplearse a fondo. Para enviar la peluza a córner. Estamos ya en la segunda mitad. Oberaz para Beckenbauer. Conduce el 4 alemán. Buscando el balón interior para V. Seller. El disparo. Y de nuevo atrapado por Albertosi. Se marcha Domenguini por banda derecha. Con el centro al área. Buscando a Luigi Riva. El remate de cabeza. Y detiene Sermeyer salvando el segundo de Italia. Sensacional la jugada del combinado Azzurro. El testarazo de Luigi Riva. Ha respondido con una gran intervención por parte del guardameta alemán. Acción personal de Liguda. Que ha entrado por Lor en la segunda mitad. El centro. Chub que se complica para Albertosi. Mete la mano para palmear a córner. Buena presión defensiva de Alemania. Obligando a Bertina a tocar atrás. Tiene que salir a la desesperada Albertosi. Recupera la pelota al combinado Germano. Este es Grabowski. El pase hacia atrás para el disparo de Oberaz. Al larguero y fuera. Ocasión clarísima la que acaba de tener Alemania. Con ese tiro repelido por el travesaño. Patske para Beckenbauer. Que pone la directa de nuevo hacia el área. Derribado Beckenbauer. Se pide penalti. Pero dice el colegiado que no. Que la falta ha sido justo al borde del área. Va a disponer de un libre directo la selección germana. Que quería algo más. Que quería la pena máxima. Y será Oberaz. Quien sirve la falta. La pone en corto para el disparo de Schnellinger. Fuera. Se marchó desviado. De nuevo la carga alemana. Centro al área. Buscando a Uwe Seller. Consigue despejar con la manopla. Albertosi. De nuevo Libuda. Müller que controla. Se le escapa la pelota. Le queda Seller. El disparo centrado. Atrapa a Albertosi. Oberaz. Se marcha de Jenny Rivera. Le entra Burnick. Que tampoco puede con él. Filtra un gran pase para Hegel. Tiene opción de disparo. El tiro de Hegel. Lo ha salvado bajo palo Rosato. Lo intenta. Luego Müller. Y la pelota se marcha arriba. Pedía penalti Uwe Seller. Y ahí vemos repetida la sensacional acción. De la selección de Alemania. La conducción de Oberaz. El pase para Hegel. Y salva el gol bajo palos con esa gran intervención defensiva Rosato. Recibe Uwe Seller en la frontal. Han derribado al delantero alemán. Que fuerza una falta peligrosísima. Se dispone Oberaz. A ejecutar el libre directo. El tiro a la barrera. El rechace. Que toca Oberaz para Beckenbauer. Disparo. Que atrapa sin dificultades a Albertosi. Atención al error que golpea en Grabowski. Puede ser gol. Salva Albertosi. In extremis. Ante Müller. Después de ese error tremendo. En el saque de puerta. Sirve desde el costado Alemania. El centro de Grabowski. Para Schnellinger. Que entra totalmente solo y marca. Gol, 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 gol. Empata Alemania a la semifinal. Es el gol del empate de Alemania entrado totalmente solo al remate Schnellinger. Es el empate para los germanos en tiempo añadido para forzar la prórroga. Lo celebran los jugadores alemanes que han pasado de estar al borde del abismo. A seguir peleando por estar en la final del mundial. Terminan los 90 minutos reglamentarios. Y será necesaria una prórroga para saber si es Italia o es Alemania quien logra el pase a la final. Arranca el tiempo extra de la semifinal. 30 minutos por delante para seguir peleando por llegar al partido por el título. Libuda se va de Facchetti por la banda derecha. Pone el centro para Müller que remata de cabeza. Sirve Alemania desde la esquina. Se complica la vida Polet intentando despejar. Tremendo el lío. La aprovecha Müller y gol de Alemania. Es el gol que pone Alemania por delante. No puede evitarlo Albertosi. Alemania remonta al partido en la prórroga. Pone el 2-1 en el minuto 5 del tiempo extra. Servicio de puerta larguísimo de Albertosi. Salta Vox por encima de Luigi Riva. Comete falta. Balón tocado al interior del área. Error en el rechazo de Hell. Le cae la pelota a Burnick. Que no perdona y lo empata. Lo empata de nuevo Italia. Gol de Burnick. 2-2. En la prórroga de la semifinal. Lo intenta ahora Alemania. El centro al segundo palo para WSL. Remata de cabeza al delantero Germano. Oye, saque de esquina. Conduce la pelota a Hell. Encarando ya Poletti. No logra arrebatársela al futbolista italiano. Continúa Hell, pero es derribado. Y él ha retro señalado la falta. La protesta Italia. Y la va a servir Oberaz. Pone de nuevo el balón en juego. El disparo neutralizado por la Zagazzurra. Intenta continuar Alemania con la acción de ataque. Es Libuda. No hay falta. En ese choque recupera la posesión Italia. Que sale diligente al contragolpe. Recibe Luigi Riva en la frontal del área. Buen control. Buen regata el disparo de Luigi Riva. Gol, 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 gol. Gol de Italia que vuelve a ponerse con ventaja. Gracias a la diana de Riva. A minuto 104 de partido. Italia 3. Alemania Federal 2. Y con este resultado llegamos al final de la primera parte del tiempo extra. Los italianos 3-2 por delante en el Estadio Azteca. Y vemos a Franz Beckenbauer con problemas en el hombro derecho. Lo lleva en cabestrillo después de un choque con Fagetti. Pero pese a la lesión el futbolista alemán ha seguido jugando con molestias. Arranca con muchísima potencia. Gel marchándose por velocidad de todos los italianos que le salen al paso. Busca la combinación con Müller. Pero el paso es demasiado largo. Y toca Purnich para Albertossi que atrapa. ¡Qué error! Otra vez el portero italiano. Y Albertossi lo resuelve haciendo falta sobre Müller. Ocasión para Alemania Federal que persigue empatar de nuevo el partido. Sirve la falta. El combinado germano. Remate de Uwe Seller. Picando de cabeza y Albertossi despeja córner. Sirve en corto Alemania. Liguda centra. La baja Seller de cabeza. Müller gol. Gol, 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 gol. De Alemania que vuelve a empatar el partido. Empate a tres a falta de 10 minutos para el final del tiempo extra. Y el billete a la final que sigue sin tener dueño todavía. No llega Gianni Rivera a evitar el remate de Gerd Müller. Y empata de nuevo Alemania. Sirve de centro Italia tras el empate de los germanos. 3-3. 10 minutos por delante para saber quién es el que consigue el billete para la final. Si esto termina así tendrá que decidirse en la tanda de penaltis. Facchetti para Boninsegna que se marcha de Schultz. Peligro. Pone el pase al corazón del área. El remate. Gol, 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 gol. Gol de Gianni Rivera para Italia. Gol de Italia que vuelve a ponerse con ventaja. Es el 4-3 que llega a tan solo un minuto. Después de la diana del empate alemán Italia. Acercándose un poquito más a la final. Que está ya a tan solo nueve minutos. Y final. Final del partido con victoria de Italia que consigue el pase a su tercera final de la Copa del Mundo. Lo celebran los jugadores de la Azzurra tras un partido espectacular. Cargado de tensión en un estadio azteca que ha vibrado con el partido del siglo. Aplausos. 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 ¡Gracias!